El dato peque del trueque de hoy. El acuerdo de continuidad comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte respecto a la reciente reforma publicada el 1 de junio del 2021 en el Diario Oficial de la Federación en relación con la sexta resolución de modificaciones a las reglas generales de comercio exterior para el 2020. Resolución que entró en vigor al día siguiente de su publicación con excepción de los transitorios. Pero esta reforma impacta a 18 reglas. Adicionalmente modifica el glosario los anexos primero y 22. Dentro del glosario de acrónimos y definiciones, por supuesto que se adicionó el acrónimo ACC, que corresponde al acuerdo de continuidad comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. También se modifican e incorporan las definiciones de declaración en factura, resolución ACC y Reino Unido. Pero en términos generales, las disposiciones modificadas relacionadas con este importante acuerdo son la regla 1.6.11, que se refiere al pago de aranceles en mercancías de importación temporal, la regla 1.6.13, diferimiento del pago de impuesto general de importación a empresas con programas IMEX, la 1.6.15, retorno de mercancías importadas bajo diferimiento de aranceles, aplicando ahora lo establecido en este importante acuerdo, la exención de cumplir con lo dispuesto en los artículos 14 del Telecue, 15 del Tlacaelc y el ACC para mercancías originarias que se introduzcan bajo un programa de diferimiento de aranceles. La 1.6.17, pago de arancel por empresas con programas IMEX en operaciones virtuales. La 3.1.10, facturación en terceros países cuando se aplique trato arancelario preferencial. 3.1.14, aplicación de preferencias en mercancías con procedencia distinta a la de su origen. 3.4.3, importación de cerveza, bebidas alcohólicas y trabajo labrado por residentes en la franja o región fronteriza. 3.7.6, tasas globales aplicables en operaciones efectuadas por operaciones de mensajería y paquetería. 3.7.21, atenuantes en infracciones mayores. 4.1.3, programas de devolución de aranceles drawback para exportaciones definitivas. 4.3.13, aplicación de constancia de transferencia. 4.3.15, programa de devolución de aranceles drawback para transferencias de autopartes. 4.5.31, beneficios para la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte. 4.8.7, procedimientos para la extracción de bienes del recinto fiscalizado. 5.1.5, cuota fija del DTA para tratado de libre comercio específico. 7.3.1, beneficios del registro en el esquema de certificación de empresas en la modalidad de IVA EGEPS. 7.3.3, beneficios de las empresas que cuenten con el registro de empresas certificadas de bajo la modalidad de operador económico autorizado. 7.3.3, beneficios de las empresas que cuenten con el registro en el esquema de certificación de empresas en la modalidad de operador económico autorizado. Y el anexo 1, formatos y modelos en comercio exterior. El anexo 22, instructivo para el llenado del pedimento. Y los apéndices 2, clave de pedimento, apéndice de 8, identificadores, apéndice 12, contribuciones, cuotas compensatorias, gravámenes y derechos. Cabe mencionar que estas disposiciones generales se vinculan con la resolución que establece las reglas de carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera del Acuerdo de Continuidad Comercial entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, publicado también el 1 de junio del 2021 y las demás aplicables. Aquí el dato peque del trueque de hoy.